Música Madre mía, energía nuclear, hacienda, la muerte del dólar, pero ¿qué pasa aquí? Pues muy sencillo, primero, la Unión Europea ya está diciendo que hay que invertir en energía nuclear No solo la Unión Europea, a nivel global, renace otra vez, no os pueda parecer mejor, peor Bien hecha no tiene mayor problema, el problema es el residuo, pero el residuo sigue estando ahí en forma natural O sea que, en fin, es algo que se va a hacer sí o sí, con lo cual es una inversión buena, sí o sí Luego ya, pues la parte que cada uno crea conveniente hacer o no hacer, eso ya es otra historia Por otra parte, Hacienda, aclarar que he visto algunas cosas por ahí, que he cuidado Hacienda lo que ha dicho es que no tenemos que hacer el 720, porque todavía no hay un modelo, que es el 721 Que esté correctamente adecuado para este año El año que viene sí que habrá que hacer ese 721 nuevo, ¿vale? Con todo lo que conlleve Ya está, ¿vale? No nos volvamos locos No pensemos que el 720 es la declaración de Hacienda, porque la declaración de Hacienda ya tiene un apartado, ¿vale? Para poner las criptomonedas Entonces, si las cagado, y ya sabemos todos lo que es, si las cagado, ¿vale? Creo, creo, si alguien no lo sabe, pues que me lo pongan en comentarios y yo se lo explico Tienes que declararlas, tienes que declararlas Tienes que, además, que hay que cumplir Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos Y declarar nuestras criptomonedas y los beneficios A ver, si has ganado 100 pavos en criptomonedas el año pasado ¿Vale? Pues te van a quitar el 19% 19 euros Tampoco es tanto Tampoco nos vayamos a ver locos Cuidado, recordad que son los tramos Es decir, si has ganado más de 100.000 No te van a quitar el 23%, te van a quitar El 19% de los primeros 6.000 El 21%, ¿vale? Y así continuamente hasta que llegue al 23% Si has ganado 100.000 Enhorabuena, felicidades, joder Bien, dicho esto ¿Qué pasa con el dólar? Pues que ya sabíamos todos Bueno, pues que empezaba a claudicar Que había un nuevo orden mundial No el de orden mundial de los conspiranoicos Para eso es una cosa distinta Sino el real Vamos a irnos al piso real Y el mapa va a quedar construido de una forma distinta Mañana os lo enseñaré Porque creo que es bastante interesante verlo Aunque solo sea por echarle un ojo Pero creo que es curioso cómo va a quedar Y ese nuevo orden mundial No cuenta con el dólar Al menos como moneda principal Y se ha demostrado Es decir En el momento que Putin ha dicho Eh, ustedes me van a pagar Se acabó el dólar Me van a pagar en rublos ¿Eso qué hace? Apoyar a su banco central Ya ha dicho Se acabó O sea, aquí la Esto del dólar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque en Bretton Woods Dijeron que la moneda principal Y de comercio mundial Iba a ser el dólar Anteriormente ha habido otros países Que lo intentaron hacer ¿Vale? Pero en Siria Pero también todos Salán Hussein también En Irak Y claro, por eso Estados Unidos Entra ahí No entro por otra cosa Aparte de controlar el petróleo Y demás ¿Vale? A Gaddafi se lo cargaron por eso Porque no, no Me vas a pagar en la moneda Que yo te diga No en el dólar A mí el dólar me la pela Pues por eso se los cargaron O sea, que nadie piense Que no Que es que era malo Malísimos A ver si los cargaron Son buenos Buenísimos ¿Vale? Aparte bueno Los intereses de la familia Bus En el petróleo Etcétera, etcétera Y todos sus colegas ¿Vale? Porque esto es un círculo De muchísima gente Pero bueno Esto es una cosa que está ahí Es parte de la historia De Aunque haya mucha gente Que Que intente ¿Vale? Incluso en nuestro país Borrar la historia Vamos a tirar la estatua De no sé quién Vamos a quitar esta calle Vamos a borrar la historia Pues si la historia Tiene que estar ahí Y la tenemos que tener en la cabeza Todo el puto día Para que muchas cosas No se repitan Esperemos que Sánchez No repita Si no sería Una auténtica putada Que ya le llaman Antonio Antonio El presidente italiano Antonio Ven para acá Me emparto la caja Vamos Me lo hago Fuetar A su ego En fin Eh ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así Así es como están las cosas Bien Hemos dicho El dólar Ya os digo Eso Tener claro Sobre todo El dólar está bien Es algo que ha pasado Eso es algo que irá pasando A largo plazo Pero tener por favor A corto plazo El tema de la declaración De la hacienda Creo que es importante Saber que sí Que hay que hacerla ¿Vale? No os volváis No, es que solamente Han sido 100 pavos 200 pavos Te van a joder Yo no digo nada ¿Vale? Si ya la has cagado Hazla Si tienes pérdidas Hazla Que durante cuatro años Te las puedes quitar Todos los que tenemos pérdidas Vamos a declarar las pérdidas Yo tengo pérdidas Pues A lo largo de cuatro años Me voy a seguir quitando ¿Vale? Eh ¿Qué más tenemos? Ah La energía nuclear Energía nuclear Energía Está catalogada ya Como energía limpia Puede aparecernos o no Limpia, limpia Lo que se dice limpia Si pudiéramos enviar los residuos Con los cohetes espaciales De este del señor De los pedos Del Elon Musk Oye A lo mejor Yo que sé Que se los lleven a Marte O hacia el Sol Que los tiren contra el Sol Si da igual Si ahí los va a absorber Algo así ¿No? Que no sé Que se pongan a pensar Todas estas mentes Que son tan brillantes ¿Vale? Y yo que sé Y ya está Pero para que suene Es una idea Por ejemplo Una central nuclear Tiene uranio enriquecido Al 2% Y una bomba nuclear Son un porcentaje Muchísimo más alto Yo que sé Vamos a ver Es un número Por decir de alguna forma Por deciros algo Bien Vamos a ver Cómo está Bitcoin Que lleva un buen día Vamos a ver Cómo está el oro Ya lleva un buen día Por cierto Enhorabuena A los del BIP Que esa primera señal Que teníamos ahí En Solana Ya ha cumplido Su primer objetivo Comenzamos Suscríbete Y dale a la campanita Pues eso Suscríbete Y dale a la campanita Bueno Vamos a poner esto Por aquí Que se vean Los números En cuanto estamos Y vamos a aquí Física Uranio físico Tiki 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 Vale Para que sepáis Que en el uranio Hay bastantes ETFs De uranio ¿Vale? Entonces Si tú buscas ETF Uranium ETF ¿Vale? Te van a salir ETFs Eso es una forma de invertir Ya sabéis que el ETF Es un fondo cotizado Para que eso se pueda producir Esa compañía Tiene que ser poseedora De ese uranio ¿Vale? Normalmente se hacen ETFs Sobre compañías mireras De uranio Sobre ¿Vale? Almacenadoras también Las lo compran Y esas cosas No sé por qué lo guardan ¿Será que vale algo? Bueno Para que veáis un poquito Cómo va el tema Del uranio Estuvo mucho tiempo parado ¿Vale? 2014 Veis que luego cayó He estado bastante tiempo parado Pero ¿Qué pasó con el Castañazo de la pandemia? Fijaros el rebote que pegó Y empezó a decir Uy Aquí Pasa algo Hace falta Más energía Por una parte Por otra parte ¿Qué pasó? Cuando se empezó a ver Que Rusia Podía tocar las narices Se disparó Se estabilizó Y después de la Invasión Patapum Para arriba ¿Vale? Prácticamente todas las Empresas de uranio Puras y duras Que no sean productoras De energía Etcétera Y otras cosas Han pegado ese pepinazo Es algo muy similar Al tema del armamento Aquí sabían algo Luego cae Y según Según llega la invasión Patapum Para arriba ¿Vale? Cuando estuvimos viendo Cómo invertir en armamento En esta otra lista Que tengo yo por aquí De armamento ¿Vale? Pasó algo similar Con las fechas Si nos vamos al semanal Bueno Pues podemos ver Que tuvo Un momento Mucho más álgido Pero bueno A partir de que Muchos países De la Unión Europea Dije Empezar en CIVA Y globalmente Pues es que esto es muy caro Es que tal Es que cual Y ahora empiezan a dar cuenta Y dice Ay no que no Que no es caro Que venga Decimos ya Que aquí Vale Que ya es energía verde Patapum Rusia toca los narices Otra patapum Rusia invade Patapum Más arriba ¿Vale? Entonces A partir de aquí Se va a invertir En energía nuclear Hay Ya os digo Hay un montón de empresas En las cuales Se puede Energy Fuels Por ejemplo Que veis Bueno Fijaos como iba cayendo 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 Poco a poco Bueno Pues pandemia Para arriba Y a partir de ahí Energía verde Para arriba Y a partir de ahí Seguimos Vuelve a hacer Bueno está ahora mismo Dentro de un canal Bastante interesante Volver a tocar La parte superior Luego volverá a caer En la inferior Y ya sabéis Como funcionan Estas cosas Aquí tenéis Una empresa A nivel global Super potente Paladin Energy También es una empresa Australiana Super potente A nivel global Es la más Creo que es Si no me equivoco Es la más potente Y bueno Y tres cuartas De lo mismo ¿Vale? Vimos la caída Y a partir Después de la pandemia Boom Para arriba Van en contra De lo que está haciendo El resto del mercado Están totalmente disparadas Bueno EDF Electricity Defense Como es otra Que genera mucha energía nuclear Bueno pues la he puesto aquí Para que tuvierais Alguna referencia No es que tenga Nada del otro mundo Pero bueno Aquí está haciendo Un doble suelo Y posiblemente Volverá a la zona De 12 De 8 a 12 ¿Vale? Estamos hablando De un 46% Yo solamente Os lo pongo Por si a alguien Le puede interesar ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí En cuanto a energía nuclear Uranium Energy Corporation La tenéis también En Son Acciones ¿Vale? En el mercado En el continuo En Nueva York ¿Vale? Igual Tres cuartas De lo mismo ¿Veis? Igual Pandemia Para arriba Rebote Energía limpia Boom Rebote Rusia toca las narices Me voy para arriba Luego Uy que miedo Pero vamos a Vamos a invadir Venga otra vez para arriba O sea que Igual Otro acaba Y forma un canal Muy similar a las demás Y exactamente Aquí tenéis Un ETF ¿Vale? Os sonará ¿No? Panek Panek Que todo el mundo Dice Ah que majo Los de Banek Van a hacer un ETF O quieren hacer un ETF De Bitcoin Porque piensan en el futuro Que buenos son Que buenos son Los pan No me voy a enrollar Con esa canción Y jode Pues oye Son muy guays Pues no Banek también invierte En uranio Tiene un ETF Son gente especializada En ETFs De uranio De energía nuclear Y pues aquí lo tenéis Igual No está No está nada mal El rendimiento que da Está barato Va a pasar Vamos a ponerlo en semanal Va a pasar Va a pasar una zona Que es bastante importante Que es este máximo relativo anterior Seguramente la va a pasar No creo que tarde demasiado En hacerlo Los 57 55 Dentro de toda esta zona De soporte Donde se apoya en su día Es la que le ha mandado Continuamente abajo 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 Y ahora Tiene la fuerza suficiente Para poder pasarla Y irse a un punto de pivote En la zona de 69 Con lo cual No está nada mal Tampoco ¿Vale? Entonces bueno Son varias opciones Para invertir Quien quiera invertir En energía nuclear Que sepáis que eso está ahí Y que bueno Pues dentro del mercado Diversificar A otra cosa más Para que lo toméis nota El que quiera Y el que no Pues que no tome nota Bien ¿Qué pasa por el mundo? Por cierto El oro subiendo Subiendo bien El oro En mercado continuo Un 1% El oro tokenizado Un 0,60 Aunque están Más o menos En el mismo precio Está un poquito Por encima El oro De mercado normal Y sigue disparándose Wow ¿Vale? Esperate Vamos a ponernos aquí En diario ¿Vale? Y sigue Y sigue Y sigue Ahora lo iremos viendo La dominancia Del títer Ha bajado Y por cierto El S&P 500 Está subiendo Un 1.18 Está confirmando Por encima Intentando confirmar Otra vez ¿Vale? Por la media De 200 en diario Objetivo La media De 100 Si consiguen Que la media De 100 No se cruce Y sigan Los precios Subiendo Cuidado ¿Vale? Yo creo Que el objetivo Ya lo dije El otro día Es la parte Superior De esta zona De resistencia Los 4.593 4.580 ¿Vale? Más o menos A partir de ahí No sé No sé Porque Las opciones De mañana Podían hacer Que haya un retroceso Posiblemente Es el retroceso No pasase De 4.400 Zona de 50 Que tiene que empezar A darse la vuelta Si es que debe hacerlo Pero si lo pierde Puede haber una caída importante No solamente en el S&P 500 Sino en muchas más cosas ¿Vale? Hay que estar muy atentos a él Pero eso está sorprendentemente fuerte Y eso que Se han reunido Todos estos Que si la OTAN Que si la Unión Europea Que si el G7 Para el final Lo único que sabemos Y tenemos claro Es Que Estados Unidos Nos va a vender el gas licuado Un 40% más caro De lo que se lo comprábamos A Rusia En todo esto Y vuelvo a repetirlo otra vez El único que saca partido Es Estados Unidos Y China Ya está Los demás Somos todos perjudicados El más ucrania Evidentemente Por supuesto Pero Vamos a ver Cómo se sale esto Y quién va a pagar todo eso Que seremos nosotros La cuestión no es quién Sino cómo Nasdaq 1.168 arriba Justo está tocando Una vez la resistencia Veis que la tocó una vez Se vino abajo Hoy Vuelve a tocarla A ver si es capaz De superarla Y bueno Pues veis que fue un apoyo aquí Un apoyo aquí Resistencia en este punto A ver si es capaz De romperla Y ir a por la media de 100 Es una posibilidad Más que Plausible El IBEX Ha bajado un 0.20 Y el DAX Ha bajado un 0.7 Ha estado casi plano Porque ese rebote En la bolsa americana No le ha pillado en horario Entonces bueno Pues es lo que tiene A lo mejor mañana Abren en verde Y al final Luego cierran en rojo Y todas estas mierdas Que suelen pasar Con la bolsa Que es un poquito Coñazo Bueno El Bitcoin Y el Ethereum Van más o menos A la par Muy bien la vela de hoy Por fin confirmando ya Por fuera Que era lo que deseábamos Y vamos a cuatro horas Porque bueno Después de esta subidita Está haciendo una pequeña paradinha Debería de ir A la línea de tendencia Superior Sería lo ideal Dentro del canal Porque lo que no queremos ¿Vale? Lo que no queremos Es empezar a ver cuñas ¿Vale? Si empezamos a ver cuñas Ya sabéis lo que vienen Después de las cuñas No son las cuñas Que sean prematuras Antes de la llegada A una zona de 46 y pico Entonces si llegamos A 46 y pico Me doy más que por satisfecho Bueno A partir de romper La zona de 45 45 y medio Vale Pero Que ya Si esto empieza a fallar Fallo aquí Fallo aquí Y no mola ¿Vale? Hay que ir a tocar En la parte superior del canal Por favor Hacer esas compras Que tenéis ahí guardas Desgraciados Bien Entonces bueno Bitcoin en principio Ya sabemos Tenemos esta línea de tendencia Que está funcionando De maravilla La media de 50 Acompañándonos perfectamente En el camino Y Y All in one Vamos a encenderlo ¿Vale? Nuestro querido árbol de navidad Y vemos como a la EMA 20 ¿Vale? Que era lo que quería que veréis Se está haciendo apoyo Apoyo continuamente Aquí vino a intentar llegar a ella No podía salir disparado Entonces bueno Muy bien Muy bien en ese aspecto Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Cómo baila Miguel Vamos a apagarlo Para no tener Tantas luces encendidas Entonces De momento El volumen Acompaña Que era una de las grandes dudas Vamos a ponerlo en diario Era una de las grandes dudas Y había que superar El volumen del día de ayer Para no hacer un escalón Y lo ha hecho Así que Oye Y es probable Además en las cuatro horas Que quedan largas ¿Vale? Que paseamos el volumen De antes de ayer Eso es ya Totalmente Genial Aún así Aún así Tenemos que estar Atentos ¿Vale? Evidentemente No hay ningún desgaste en diario El desgaste está en cuatro horas En una hora Cosa que es buena Estamos en un punto ¿Veis? De esta Vamos a ponerlo Porque si no Aquí ¿Vale? Toque 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 Estamos justo ahí ¿Vale? Puede caer Y venirse a la línea de tendencia Volver a subir O romperlo directamente Cualquiera de las dos cosas Es buena ¿Vale? Pero estaros muy atentos Porque a medida que sube el precio Ya sabéis que La confianza debe de bajar Si lleváis Oye Unos beneficios De vez en cuando Si sueltas algo Que no te duela Hablo de trading No hablo de hold ¿Vale? Importante Hablo de trading Entonces en el trading Hay que ir recogiendo beneficios De vez en cuando Si tenemos retrocesos Podremos mejorar Nuestra Nuestra posición Alguien decía Y lo voy a leer Tal cual Vamos a ver Porque lo tengo por aquí Mira Y la Ah, hola Digo Ostras ¿Puedes analizar Rune? Sí, vale Vemos Rune Apunto aquí Y ahora la vemos Ya que el país Mando pocos deberes Me quiero centrar En algo que creo que Es importante ¿Vale? Cardano para mí Es un proyecto Hiper publicitado Muy cerrado Sí Además está bastante Centralizado Eso no quiere decir Que no podamos Tradear de vez en cuando A mí no me importa Como sea A mí lo que me importa Es que me dé dinero Pues ya está Esa es la realidad Es que este Es interesante ¿Vale? Y posiblemente A más de uno Le pase Aquí Juan Juan Preti Dice ¿Qué hago con Cardano? ¿Vendo o no vendo? Dice Si baja lloro Y yo le he dicho Vende una parte Y recoge beneficios Para mejorar tu posición Si baja ¿Vale? Eso es lo lógico Sobre todo Cuando estás en una En una posición Que estás cómodo O estás incómodo O estás nervioso O tal Es que eso no vale la pena Es decir Vende una parte Y relájate Ya está Coge beneficios Sobre esa parte Y a partir de ahí Mancha castillas Que luego Cae otra vez Y no has vendido el resto Con eso que has cogido Podrás mejorar La posición que tienes Y en el siguiente arreón Oye Pues intentar Vender mejor Claro No sé Se me ocurre Como idea Yo es lo que Yo es lo que suelo hacer Pero sobre todo Si estás en una Entrada En la que no te encuentras A gusto Que todo es un poco Raro Que estás nervioso Y tal Vende Aunque sean pérdidas Las pérdidas Hay que aceptarlas ¿Vale? Y ya está Y todos perdemos Todos Que te diga que no pierde Te está engañando Miente Todos perdemos Bien Esto en 4 Bitcoin Pero que ha pasado Con la dominancia Ay Dios mío Que teníamos una vela Casi 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 Así rojita Así rojita Así muy guay Para perder esta zona Pero está ahí Intentando aguantar Vamos a ver Cómo termina ¿Vale? Que es lo importante Cómo termine Puede estar haciendo Una caída Una bandera de osos Y otra caída ¿Vale? Vamos a ver Yo tengo estas dos zonas Como posible caída Este punto de pivote No sé si era En las mechas O en el cuerpo Yo solo A los cuerpos En estos puntos ¿Vale? Igual que los cuerpos De este Aquí Este acudito Que hice aquí En el doble suelo Pues ahí Y el total market ¡Bum! Disparado por encima De la media de 100 Ayer decíamos Interesante que cierre Al lado de la media de 100 Y hoy Pudiera romper Y es lo que ha hecho Y lo está haciendo Bastante bastante bien Vamos a por esos Dos trillones O dos billones Como los Tres tristres Triggers Pues está bien Así que Lo ideal Lo está haciendo De maravilla ¿Qué tenemos En las acciones tokenizadas? Pues el oro Ya lo veis Que se dispara Sube, sube Que te sube Y bueno Pues por momentos arriba Ahora corrige Estamos en 4 horas ¿Vale? Ha pasado la media de 100 Pues lo normal Es que se apoye en ella Eso es lo más lógico Puede caer a 200 otra vez O inclusive Veis este cierre Y este cierre En 1947 Sí Puede ser una zona de soporte Ya lo ha intentado De hecho ha caído ¿Veis? Paf Justo Y ha rebotado ¡Plam! Ahora está haciendo un recorte Bueno Sí Ojalá Ojalá Pudiéramos Caer a esa zona Sería bastante bueno 1950 Un poquito más arriba Por no andar Jodiendo la marrana Y justo al sitio Exacto Del Del soporte ¿Vale? Tenemos en el canal En el VIP Una entrada en oro Que está con un muy buen porcentaje De beneficio La esperaremos seguramente Un poquito más arriba Pero Dicho esto Si alguno que estáis ya dentro Queréis hacer una venta parcial Ir haciéndolas Tenéis que ir acostumbrados Igual que compramos Aunque yo ya os haya dicho Comprar este punto Porque yo lo único que digo Es lo que yo he hecho Y os lo describo ¿Vale? Y venderé aproximadamente En este otro También hay que ir cogiendo beneficios Por el camino ¿Vale? Sobre todo si os sentís inseguros Coges una parte de beneficios Los trincas Y con eso Oye Que se va para atrás Puedes mejorarlo Y luego Que si quieres seguir Con lo demás hacia adelante Pues venga Vámonos para arriba Nos subimos todos en el coche Y ala Así que bueno Bien Bien ¿Vale? Tenemos tres señales De las cuales Bueno También otra ha llegado ya Al primer objetivo Así que Fantástico El resto de acciones tokenizadas AMD ha subido un 5,5% Muy bien Coinbase un 4% Grayscale otro 5% NVIDIA 8,9% Está marcando ahora Brutal O sea Esta vela que ha hecho aquí De cuatro horas Ha sido tremenda Muy muy bien Lleva un día Pues inconmensurable Genial Y bueno Pues que siga así Yo creo que todavía Puede quedar un poquitito ¿Vale? Más o menos Hasta este punto de pivote Hasta los 306 Vamos a ver si llega Y si no Pues que aquí Aunque yo preferiría Que aquí hiciese una banderita ¿Vale? Porque si no Ya sabéis Luego retrocesos tontos Y bueno Ya nos ha marcado Este retroceso Que nos marcó hace unos días Media de 200 Clavadito Y boom Para arriba El mercado De los chips Gráficos Es la caña Y bueno AMD también Ha pegado ese 5,61 Cuidado ¿Veis? Pum Pepinazo Así que Así que Todo eso Bien 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 Paypal Un 1% Tesla Un 1 y pico por ciento También Y bueno Pues nuestro querido oro Haciendo su medio puntito Medio puntito Medio puntito Y que vaya así Pa, 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 pa Luego corrige Otra oportunidad Medio puntito Medio puntito Corrige Pum Otra oportunidad Y así ¿Vale? Esto es paciencia Y sembrar Poquito a poquito No es Como Como Las Altcoins Porque no tiene nada que ver Es una inversión Mil veces más segura Y es una inversión Mil veces más sencilla De seguir Y con mil veces menos riesgo ¿Vale? Bien En cuanto a las acciones Alrededor de las altcoins Digo yo Las acciones Las altcoins FTX FTD Subiendo aquí Mediendo aquí Lo suyo Donde tenemos la F Aquí Un 5.37 Muy bien Lleva buena subida ¿Cuánto lleva a subida? Desde que marcó este suelo Ya O sea Un 22% Qué bueno Y encima tiene staking Es una buena cosa A mí me gusta Me gusta Me gusta Y bueno Pues cuando llegue Fijaros De donde está ahora 48.50 Puede ser que vuelva a caer Pues posiblemente Caiga Suba Ya sabéis Como funciona esto Pero cuando vaya Por su máximo De donde estamos ahora Prácticamente Prácticamente Cuando lo rebase ¿Vale? Hará un 100% Y ahí Eso es lo que buscamos Paciencia Que lo hará Paciencia Que lo hará Bien ¿Qué tenemos en las altcoins? Pues tengo por aquí Solana Solana Me ha gustado Me ha dicho uno La entrada Solana Pues vemos Una entrada Solana Se llama Apaga el curso Digo Pues vale Pues guay De eso se trata Me alegro ¿Vale? Pues no hace falta Ir a por el TP2 Ya lo sabéis Si quien quiera Seguir adelante Hasta el final A muerte A morir Bueno Pero no os vayáis A matar por el camino ¿Vale? Cada uno Que vaya midiendo Su umbral de dolor Su umbral de ansiedad Lo paras Porque cuando hacemos Trading Una de las claves Es quedarse con ganas De más Lo que no puedes Es terminar una sesión O hacer unos trades Y irte frustrado Eso es lo que no puedes hacer ¿Vale? Jamás Nunca Porque si no Eso Genera un estado Que no es nada bueno Y genera un error Y otro error Y otro error Entonces Solana De momento Objetivo que tiene Ahora mismo Solana Después de haber roto La media de 50 Va a ser Este punto de pivote Junto con la media de 100 Que va cayendo ¿Vale? Entonces llegar a ese punto Y va a ser una resistencia Porque hay una confluencia Interesante ¿Vale? Entonces Hay que medir Un poquito Si estamos aquí El punto de confluencia Está en 117 120 ¿Vale? Hasta aquí Que lo tenemos marcado Pues a lo mejor había Que venderle un poquito antes Yo que sé 113 115 Yo que sé Por ahí ¿Vale? Ahora bien Si llega aquí Hace banderita Y vuelve a romper Ya sabemos Que el siguiente objetivo Van a ser los 145 Aproximadamente Con la media de 200 ¿Vale? Lo tenemos aquí 147 Pero bueno 145 Por 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 Joder ¿Vale? Entonces bueno Tenemos Ya tenemos un objetivo hecho Dos objetivos Tres objetivos Depende de eso ya Lo que cada uno quiera Fijaros muy bien En el RSI Que no lleguemos a una sobreventa Importante En diario ¿Vale? Que en 4 horas Puede tener retrocesos Porque acabamos de llegar ¿Vale? Cumplimos un objetivo Y llegamos a sobreventa Entonces Pam, 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 pam Una caída Y una subida Pues ya sabemos Lo que significa Significa terminar el segundo ¿Vale? Así poco a poco Paso a paso Hemos roto Una estructura importante Hicimos el pullback Y hemos salido hacia arriba Como debe ser Suavito, suavito Y muy bien técnicamente ¿Qué más tenemos por aquí? Cadena ¡Qué curioso! Cadena 1% Yo la voy Bueno Poquito a poquito Sobre, sobrecito Bueno, cadena Cadena ¿Se puede entrar? Se puede entrar ¿Pero qué le pasa a cadena? Tiene un problema A mí me gusta Como está Me gusta bastante Porque veis que tenemos Una línea de tendencia Con un toque Dos toques Tres toques Cuatro toques Tropecientos toques Más aquí Que estamos a punto de romper Tal y como está el mercado Lo más probable es que lo rompamos Es Esta es una entrada De un poquito más de riesgo ¿Vale? Pero Pero Ojo Pero En el momento Que rompamos aquí Y tengamos Un primer cruce de medias Y luego tenemos muy cerca La EMA 20 De la 50 Y se agrega el segundo cruce ¡Bum! Nos iremos por lo menos A la medida de 100 Tenemos ahí una muy buena entrada Podríamos tener objetivos Bastante claros Primero La medida de 50 Segundo Una vez rota Esta zona de 7,5 O Sí, 7,5 Más o menos 7,5 Y luego podríamos incluso ir más arriba A por los 8 Y la medida de 200 Pero bueno Esto ya sabéis Esto es un taxi En el que tú te subes Y cada uno Debe de marcar muy bien En qué punto Lleva bastante tiempo ¿Veis? Desde que hizo Llegó a la sobreventa Lleva mucho tiempo acumulando Y con bastante volumen Fijaros el pepinazo también Que metió aquí ¿Vale? Entonces Si hacéis una entrada En un valor de este tipo Eh Bueno Un valor de este tipo En cualquiera Dejar las ventas puestas Es decir Si yo tengo mi objetivo Por ejemplo aquí Eh En Yo qué sé En 6,92 ¿Vale? Pues yo dejo mi venta En 6,92 Ya está Cuando se venda Se ha vendido Que luego se va más arriba No importa No pasa nada Si lo que Nuestro objetivo Es sacarle dinero Al mercado Ya se lo he sacado Vale Disfruta de lo que has sacado Y olvídate de lo demás Ya habrá más oportunidades Hay muchas oportunidades Todos los días Muchas ¿Vale? Entonces cadena Está bien Ya os digo Tiene un poquito más de riesgo Por ejemplo Que lo que puede tener Solana ¿Vale? Pero Porque Solana Ya tiene los cruces Ya está en un camino Pero es que todas estas Van a ir detrás Cadena es potencialmente Peligrosa Como digo yo Eso es Y Puede meter un pepinazo Importante Tened en cuenta que La ruptura de una línea De tendencia de este tipo El objetivo es ir A la parte superior En un 85% De las ocasiones Se cumple Nosotros no vamos tan arriba Nosotros vamos a Objetivos a corto Luego que sigue demostrando Fortaleza Ya veremos ¿Vale? Ya iremos viendo Pero no seguimos el precio Y ahora salgo Y ya lo vuelvo a entrar Y ahora Ay que se me escapa No, 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 no Yo digo ¿Qué le voy a sacar? Un 20% Un 10% Un 12% Un lo que sea Plap Se lo saco Y otra cosa manipulada Coge el dinero Y corre Eso es el trading ¿Vale? Y carta en la mesa presa Es decir Lo que ya tienes Ya no lo sueltas Ya suma Ya empieza a sumar Y tu cartera es más grande Rune Que nos habéis pedido por ahí ¿Vale? Como teníamos pocos deberes Pues venga Rune En vivo y en directo Para todos ustedes Perdiendo un 4% Está haciendo un retroceso Que es totalmente normal Fijaros el pedazo de volumen Que ha tenido Muy bien Entonces Como ha tenido un volumen De ese tipo Vamos a hacer una medición Vamos a ver El retroceso posible Que pueda tener en vivo Aquí ¡Pam! Bueno La media de 200 Sí, está en ella Es que Se puede venir a la de Mave Pero enseguida Yo creo que va a rebotar Esa es la pinta que tiene ¿Vale? Esa es la pinta que tiene Entonces Vamos a ver por objetivos ¿Vale? De esta última caída A este último retroceso Que hizo ¿Cuáles serían sus objetivos Alza? Tp1 cumplido Tp2 Es en el que está Tp3 Que probablemente Por el volumen que tiene Está haciendo un pequeño reposo Que es totalmente normal ¿Vale? En el momento que gire Alza otra vez Se nos irá a la zona De 11 11.2 ¿Vale? Entonces De 8 a 11 Es un pedisco ¿Eh? O sea ¿De dónde está ahora mismo? A la zona de 11 Estamos hablando Un 37 38 Cuidado Ojo al dato Y si estés de más abajo Mejor Me lo pones ¿Vale? Como poco Como poco ¿Vale? Que de dónde está Vuelve otra vez ahí ¿Qué trade tenemos? Más o menos Un 15% Jodo Eso no será todos los días ¿Vale? Entonces Me dices ¿Cómo estructurarías tú esto? Pues bueno Yo lo estructuré De la siguiente manera Yo entraría Ahora Aquí en la B de 200 Pam Entro Una compra aquí En la M20 Y otra comprita Un poquito más abajo En la zona de 6 y medio ¿Vale? Que fue este punto de pivote Un poquito por encima ¿Vale? No justo en la zona Justo en A lo mejor en En 6.6 6.6 19 Pues vale Y si se me hacen las 3 compritas Bien ¿Que se me hace una? Pues iré con una para arriba Pero yo Si compro ya Compro aquí Y compro aquí Al final mi precio medio Va a estar aquí Si compro 100 euros 100 euros Y 100 euros 300 euros Ya está Tengo un precio medio Fantástico Pues ala Para arriba Que tengo un poquito más Pues pondría 100, 200 Y 300 ¿Vale? Estoy duplicando 100 a 200 Luego tendría 300 invertidos Con lo cual pondría otros 300 aquí Y mejoraría mucho más Mi posición ¿Vale? Para luego pillar el siguiente rebote Que tiene bastante buena pinta ¿Vale? Bastante buena pinta Vamos a ganadores, perdedores Esta ha sido una forma muy rápida Porque ha habido Una Que ha sido en cuestión Un ciento y pico por ciento De hecho 200% lleva ya Cryptarium Fijaros Esto es increíble Después de lo que hizo ayer ¿Vale? Que fue un 53% Hoy va y hace un 200% O sea No sé No sé chicos Esto es una auténtica locura Ha salido volando Acaba de romper Los máximos Está yendo a por los máximos De mayo del 18 Es decir Algo que No sé por qué O sea Si alguien sabe Por qué está pasando En Cryptarium Que me lo diga Fijaros La sobreventa O sea perdón La sobrecompra En la que está En diario Esto es sobre En diario O sea Si preparáis un corto Yo creo que el corto Hay que prepararlo aquí Justo En Cryptarium Yo no sé si Si alguien sabe Si hay futuros De Cryptarium En algún sitio Que me lo diga Porque claro Lo que vendrá después Es una de estas Esto es la hostia O sea La hostia En Pepitoria One Earth 31,93 Muy bien Muy muy bien Media de 50 Ya hizo su cruce Media de 50 Ahora buscamos El cruce De la EMA 20 Con la media de 50 Y buscar a la de 100 ¿Vale? Los Axis Vale 16,5 Ya era hora Ya era hora De que Axis Volviera a respirar Está en este punto de pivote Con la media de 100 Bien Importante el cierre ahí Y mañana más bien Generar banderita Empezar a generar banderita Más que otra cosa ¿Vale? Eso es lo que yo Creo que debería hacer Luego ya lo que haga Tiene un classic Que sigue volando Flying Que te flying O sea Estamos Fijaros Sobre Comprar A mí todo esto Me hemos quedado bastante ¿Vale? Creo que ahí Está empezando a generarse Bastante FOMO En muchas altcoins Y ya sabéis que Lo que el mercado Necesita para meterte Una bofetada Es mucho FOMO Cuidado con esto ¿Vale? Por eso os digo Que a medida que el precio suba Que vuestra confianza Baje Coger liquidez De verdad Más vale pájaro en mano Que ciento volando Arpa También muy bien Jota Olo 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 está Olo Olo Ha pasado toda esta zona Muy bien ¿Vale? Pues guay Eso es fantástico Eso es muy bueno Muy positivo Ostras Hay cosas muy positivas En el mercado A pesar de que Yo sabéis que siempre os digo Tener cuidado Y estas cosas ¿Vale? Pero hay cosas Muy 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 positivas Aave También Joder Ya le tocaba también Un poquito a ave Y Velas también Un 8% Joder Me alegro mogollón Algorand Sé que había gente Bastante por ahí Pillada en algunas Me alegro mogollón Porque esto es lo que Hacía falta Cardano contra el euro Foco cinco y pico Contra el dólar 5.32 Atentos porque Cardano va llegando A la zona ¿Vale? De la línea de tendencia Y llegando a una zona De desgaste En un momento dado Creo que sería más adecuado O banderita aquí Para intentar romper después Si rompe Y rompe con suficiente fuerza Se puede ir A uno y medio Yo votaría por la parte inferior A uno cuarenta y cinco Más o menos O algo así Pero claro Para eso debería de salir Hacer un pullback Ya sabéis ¿Vale? Paciencia Si tiene esa fuerza Y hace el pullback Pues a lo mejor Se pueden hacer más entradas Yo Lo que tenía en 3D Me lo he quitado ya ¿Vale? O sea Ya es suficiente Hasta luego Lucas ¿Qué más tenemos por aquí? Touch FTT Otro cinco y pico Aquí estamos Sí señor A ver si rompe la media de 200 ¿Qué más tenemos? Fijaos que FTT Lo tenemos en una zona horizontal Igual que Bitcoin Fue aquí un máximo Toda esta zona de máximos Que hizo Está rompiéndola Eso es un muy buen signo ¿Vale? Y bueno La verdad es que poca leche más Porque la verdad es que está el mercado Muy muy bien En el lado negativo Hay poca cosa Tampoco es que sean cosas Demasiado importantes Así que bueno Pues chicos Yo que sé Hay que tener esa Esa paciencia que Dios Que Dios nos ha dado Algunos A otros no Y bueno Ahora ¿Veis lo que hizo aquí Bitcoin? Con una bajadinha Pues posiblemente Ahora haga otra Otra Bastante similar Si os fijáis Vamos a ponerlo en diario Vamos a verlo aquí mejor Que yo creo que lo vamos a ver Un poquito mejor Esta línea de tendencia La pasó Se apoyó en ella Esta línea de tendencia La pasó Se apoyó en ella Pues ahora la que haga Posiblemente haga algo similar Entonces tener Tener en cuenta Que puede venir A apoyarse aquí ¿Vale? Si tiramos la siguiente Otra que hubo aquí Vimos como la pasa Y se apoya en ella Exactamente lo mismo Que hizo aquí ¿Vale? Para que veáis el efecto Más o menos algo así ¿Vale? Es decir Paso Me apoyo Paso Me apoyo Paso Me apoyo ¿Vale? Entonces cualquier retroceso que haya No es nada malo Es algo totalmente normal Y aparte al revés Es beneficioso Sobre todo lo digo Porque sé que hay muchos Que estáis haciendo Operaciones en futuros Y demás Pues bueno Que sepáis que Ese es el comportamiento Que está teniendo ¿Vale? Por lo demás Mucha paciencia Muy bien el mercado Muy bien Bitcoin Muy fuerte Y con la que está cayendo Que estamos En una guerra en Europa Es lo que yo No entiendo Lo que a mí me cuadra Poco Poco o nada Pero bueno Bienvenido sea Al final Bienvenido sea En fin A descansar Y como digo Siempre Invertir con mucha cautela Guárdar un poquito de liquidez Y que la paciencia Os acompañe Chao chao En fin Gracias por ver el video.